Estamos acá reunidos después de 40 años que tuvimos de la selección del 77, que más de selecciones somos todos amigos, compañeros, que yo estuve en pocos planteles, un grupo como el de estos muchachos, y ya estoy pasando algo espectacular, creo que ellos también, y estoy muy agradecido por Pirincho, por Marcelo, por Loneses, por Sisto Cari, que fueron los que organizaron esto, y nada más, no sé qué más que decir. En este momento estoy reemocionado, en este momento estoy reemocionado, y creo que tengo ganas de llorar. Quiero recordar, pero de corazón, que faltan dos personas, algo espectacular, que tuvimos en el grupo, que fue Gil Luindar y Cacho Ferreira. Gracias para todos. Me gustaría de todo corazón, antes de comenzar, unas palabras de agradecimiento. En este reencuentro de aquel partido con Pergamino, año 77, hace 40 años, que no es poco, salto, hacía 27 años, que no se le ganaba Pergamino. Acá quería llegar, hay dos figuras que no están con nosotros. Por ciertas circunstancias de la vida, un compañero como Cachito Ferreira, y Beregildo Idar, que pide un aplauso. También para todos los dirigentes, los clubes, son muchos los que nombrar, ninguno para todos. No quiero quedar mal, si me olvido de alguien, porque todos estuvieron cerca nuestro, trabajando, deseadamente, los queremos a todos. Buenos queridos muchachos, agradecerles a todos los que hicieron lo imposible para estar esta noche con nosotros, decirles gracias al presidente de la liga y otros presentes del club. Yo me despido de ustedes por hacerme un técnico ganador, sin ustedes no hubieran hecho esta campaña en el fútbol. Me tocó tener jugadores grandes y grandes como personas. En el fútbol me dio mucha suerte. Gracias para ti.